Presentamos Tu Mañana 24 Horas ¿Cómo les va? Muy buenos días viernes ya No me diga que se le hizo larga la semana porque no se lo cree nadie Viernes con una máxima de 24 grados, recordemos 21 de septiembre donde debería llegar la primavera, pero no, nos va a tocar esperar hasta mañana por lo menos las temperaturas muy pero muy agradables en estas jornadas 6 con 30 minutos, comenzamos esta edición de Tu Mañana y lo hacemos justamente con las últimas informaciones para lo que tomamos contacto con Fabián Collao Fabián, ¿cómo estás? Buenos días Muy bien, muchas gracias y buenos días Carola Vamos a revisar un hecho gravísimo que ocurrió en el centro de Santiago cerca de las 11 de la noche cuando una pareja iba llegando hasta su domicilio que queda ubicado en la intersección de Libertad con Calle Moneda se estaban bajando del automóvil cuando son interceptados por un grupo de delincuentes, los cuales se trasladaban en otro vehículo se bajan inmediatamente muy violentos con armas de fuego obligan a esta pareja a descender del automóvil con el fin de poder robarlo uno de sus comisarios de la policía de investigaciones de la brigada de reacción táctica estaba en su hora libre, verifica esta situación y por eso es que se presenta como policía ante lo cual los delincuentes lo apuntan con un arma para poder intimidarlo y para que se alejara de ese lugar en ese minuto este detective percuta varios disparos en contra de estos delincuentes o uno de estos antisociales cayó herido mientras que el resto de la banda se dio a la fuga y así de esta manera se frustró el delito no se llevaron el vehículo que se querían robar en definitiva por eso es que el delincuente que quedó herido recibió un balazo en el abdomen y fue derivado hasta la exeposta central donde hasta estos minutos se encuentra bajo riesgo vital posteriormente la PDI realizó el encargo necesario por parte del vehículo que participó en este delito en este violento asalto, este violento portonazo cuando verifican a los detectives en la comuna de La Granja que transitaba este automóvil con muy similares características por eso que instan a que se detengan pero estos delincuentes que iban a bordo se dan a la fuga comienza una persecución policial en el sector sur de la región metropolitana hasta que se les logra dar alcance logran interceptarlo en definitiva en la misma comuna es ahí cuando se percatan que habían dos sujetos que estaban también heridos a bala eran las mismas características de lo que había pasado en el centro de Santiago y aquí lo que llama la atención derivan a los dos hasta el hospital Sotero del Río el hospital Padre Gustavo y un menor de 16 años que tenía un roce de bala había participado y había estado bajo riesgo vital el 16 de mayo por protagonizar un portonazo a las afueras del abrigado de homicidios en contra de una funcionaria en contra de una detective entonces ya estaba involucrado en hechos delictuales más adelante en tu mañana obviamente sabremos más detalles respecto a este llamativo caso muy bien Fabián muchas gracias vamos a estar esperándolos buenos días 6 con 32 y le adelantamos algo uno de los temas que vamos a estar profundizando en nuestro segmento internacional y es que 86 personas murieron al naufragar un ferry en el sur del lago Victoria en Tanzania las autoridades temen que la cifra de fallecidos ascienda a 200 el ferry naufragó en la tarde de este jueves con un número desconocido de pasajeros a bordo cerca de la isla de Ucara esto en el sur del mayor lago de África según informó la agencia eléctrica mecánica y de servicios de Tanzania las operaciones de rescate tuvieron que ser suspendidas al caer la noche y hoy van a ser reanudadas por el momento se desconoce la causa del accidente pero se cree que pudo haber ocurrido por sobrecarga algo que suele pasar en este tipo de traslados la embarcación también transportaba mercadería cuando se sobró cerca del muelle las autoridades del país temen que los muertos como les decíamos ascienda a más de 200 6 con 33 recorremos las calles de Santiago recordemos en una semana en que todavía están bastante más despejadas las principales arterias de la capital producto de que no han vuelto todos los veraneantes no veraneantes todos los feste... la gente que salió a festejar durante este fin de semana largo todos aquellos capitalinos que se fueron durante estos cinco días libres y que se tomaron dos más para entonces completar la semana no han regresado así es que ya sabe y puede revisar las principales medidas de contingencia en 24horas.cl para ver las medidas de regreso que están aplicadas para mañana y sobre todo el domingo 6 con 34 hacemos una pausa ya regresamos no se vaya que tu día parta con ganas de conquistar la ciudad en tu Kia Morning C mantente siempre conectado conoce más en Kia.cl Kia the power to surprise y nos vamos hasta la comuna de Peñalolén porque 40 pacientes debieron ser evacuados desde la unidad de cuidados intensivos y traumatología del hospital Luis Tisné esto por una rotura en la caldera vamos de inmediato con Héctor Zafia que nos tiene los detalles Héctor, buenos días muy buenos días Carolina así es como ustedes ya lo adelantaban esta es una situación que se produce acá en la comuna de Peñalolén cerca de las 5 de la mañana en los pisos menos 1 y menos 2 del hospital Luis Tisné donde se genera esta rotura en una caldera la que genera una gran cantidad de agua que comienza a emanar desde esta caldera y que termina inundando parte de los pisos menos 1 y menos 2 correspondientes al servicio de la unidad de cuidados intensivos y también de traumatología todo esto correspondiente a lo que es estos pisos y que debió obligar a los funcionarios y por supuesto al personal médico de estas áreas a trasladar a esta cantidad de pacientes una cantidad de 40 pacientes correspondientes a estas unidades los que fueron instalados y nuevamente reasignados a otras habitaciones que no tenían las complicaciones que se dieron durante horas de esta madrugada ya que esta caldera emanaba profusamente agua y generó si no bien una gran inundación por supuesto generó esta situación en la cual era muy incómodo tanto el servicio médico como el tránsito ya que tenía una capa de cerca de 1 a 2 centímetros de agua que cubría gran parte de los pasillos los pacientes como lo dijimos fueron derivados a diferentes habitaciones y otras unidades y afortunadamente ninguno tiene mayores complicaciones de salud sino que solamente esta situación incómoda que se genera por la rotura de esta caldera acá en el hospital Luis Disnés muy bien Héctor que bueno que pudieron ser trasladados ahí mismo dentro del hospital muchísimas gracias por la información buen día 6 con 40 y como les decíamos todavía no amanece en la capital calles despejadas así que si tiene que salir este es un muy buen momento recuerde para hoy la máxima 24 grados vamos a un corte ya regresamos Sura Summit trae a Chile a Talven Chajar presentando la ciencia de tu felicidad este 9 de octubre solo para clientes Sura Inversiones no habíamos dejado anunciado anoche que íbamos a estar con más sueño hoy en la mañana producto de este partido de Colo Colo con el Palmeiras en la noche de ayer finalmente dejó a Colo Colo con una derrota ¿Cómo está usted Juan Carlos Campos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carolina? La verdad que ya está bastante tarde porque además el partido tuvo harto descuento utilización del VAR a mi juicio bien utilizado en esta ocasión en ambas perjudicó a Colo Colo lamentablemente pero fue entonces un planteamiento errado el que llevó a la derrota Yo creo que básicamente es porque Colo Colo es un equipo inferior a Palmeiras en todo sentido y para jugar con equipos que son superiores en el fútbol hay dos cosas que son claves no cometer errores y además aprovechar las pocas instancias que te vas a generar y eso Colo Colo no lo hizo tuvo errores en materia defensiva pelotas que perdió de manera displicente diría yo en algún sentido y fueron muy bien aprovechadas por Palmeiras en cambio Colo Colo las pocas que tuvo no pudo convertir Palmeiras ingresó con todo el primer tiempo ya cuando el partido recién comenzaba a los tres minutos convertía el 1 a 0 Bruno Enrique luego Colo Colo comenzó a administrar el balón pero puede resultar engañoso porque Palmeiras juega un poco a eso o sea refugiarse atrás entregarle el protagonismo al rival y luego de contra terminar liquidando y eso fue lo que hizo en el segundo tiempo con el gol de Eduardo Pereira a los 78 minutos para un 2 a 0 que deja muy complicado a Colo Colo gran partido de Jorge Valdivia en los salvos sin embargo jugando muy alejado del área Colo Colo un equipo que fue un equipo largo con las líneas muy separadas entre sí con pocas llegadas tuvo ocasiones sobre todo el mejor momento de Colo Colo fue el inicio de la segunda etapa sin embargo no logró convertir y se va con esta derrota para esperar la revancha del 3 de octubre allá en Sao Paulo muy complicado como yo les decía se hubiera convertido una de esas opciones que se generó podría haber llegado con más opciones yo les decía se usó el VAR en dos ocasiones en una por una posible mano en el área de Palmeiras un penal habría sido a favor de Colo Colo sin embargo el juez estimó que no había intención del jugador de Palmeiras de cometer una infracción un penal y así lo hizo no lo cobró este lanzamiento cuando el partido terminaba una patada de Damián Pérez hubo revisión del VAR y expulsión con Roja directa en contra del defensa de Los Alvos que no cumplió un buen papel escuchemos declaraciones tras el término de este partido que dejó a Colo Colo muy complicado en esta Copa Libertadores una sensación de de que luchamos que dimos todo lo que teníamos que dar el equipo propuso jugó creo que nos cayó muy mal sin duda el primer gol con eso tuvimos que que ir a buscar y en eso Palmeiras que domina muy bien esa faceta el tratar de aprovechar las contras le vino muy bien ¿no? La diferencia de dos goles no refleja por ahí las opciones que hemos tenido iremos a Brasil con la esperanza de como ellos ganaron por dos goles acá también ganaron por dos goles y como mínima ir a los penales pero buscamos tuvimos ocasiones no no tuvimos la misma suerte de la llave anterior pero queda un partido queda un partido va a ser difícil al frente tuvimos un un gran equipo como Palmeiras tratamos pero como te dije al principio estos equipos saben jugar este tipo de partidos se cierran son difíciles de entrar nada terminó a gente tiene una vantagem en los 90 minutos do Colo Colo teve también tres, cuatro oportunidades vivas de gol tiene que respetar con el gran técnico también se nota la diferencia en cuanto al planteamiento de los entrenadores creo que Tapia fue muy lento en cuanto a los cambios y en algún minuto uno dudaba Colo Colo estaba uno a cero dominando no lograba convertir y ahí venía la duda si convenía seguir intentando ir por el empate o aguantar un poquito más porque Palmeiras se te podía venir de contra y liquidar la llave y eso fue en definitiva lo que ocurrió vamos a ver qué va a pasar con Colo Colo ahora tiene que retomar el torneo local va a jugar con Antofagasta ojo con público porque fue aceptada la apelación de los salvos de dejar momentáneamente en suspenso el castigo de jugar sin público pero lo más importante es saber si va a poder seguir dosificando en el torneo local que ya se le escapa y jugarse todo en una opción de Copa Libertadores que se ve muy pero muy lejana lo decía Orión uno podría pensar que este partido este 2 a 0 es injusto por cómo sería el partido pero también tiene que ver insisto con el planteamiento de Palmeiras un equipo avesado un equipo que sabe jugar estos partidos y que termina entregándole el protagonismo a Colo Colo y eso en esa instancia Colo Colo no la supo aprovechar un plantel además que está mal armado que no tiene tantas variantes en ataque Tapia uno dice claro se demoran los cambios pero también hay que decir que si mira el banco de suplentes tampoco tiene mucho a donde echar mano sobre todo en cuanto a las opciones de ataque no tiene tantas variantes el cuadro de Colo Colo y creo que en definitiva está la opción Palmeiras ganó 2-0 en la llave anterior frente a Cerro Porteño y después termina perdiendo de local 1-0 y haciendo la obra de manera brutal bastante burda así que Colo Colo tiene esperanza yo creo que se va a jugar toda esta opción pero está muy pero muy complicado después de este 2-0 jugado ayer en el estadio monumental con muchísima gente muchísimo público que se fue decepcionado después de esta derrota nos vamos ahora a la selección chilena con todos estos rumores que les contábamos ayer de la posible partida de Reynaldo Rueda rumores que fueron levantados por la prensa colombiana que ven con desesperación que están sin entrenador después de la partida de José Néstor Peckerman sin embargo al parecer si uno por lo poco que puede conocer a Reynaldo Rueda parece difícil quien no cumpla su contrato si lo hace hablaría muy mal de él pero también muy mal de nuestra dirigencia que serían incapaces de retenerlo hay una quizás aparte de las declaraciones que hizo Rueda en cuanto a que él se queda y va a cumplir el contrato hay otro hecho que uno podría abrigar más esperanza que la cosa es solo rumor y que él se va a quedar es que él está ampliando su cuerpo técnico de hecho tiene un nuevo integrante lo vemos en la siguiente nota hemos contratado a uno de los técnicos más experimentados y cotizados 19 de enero de 2018 el día en que Reynaldo Rueda fue presentado como técnico de La Roja firmando un contrato que lo liga a la NFP hasta el 2022 el colombiano hasta el momento ha dirigido 6 partidos y todo parecía tranquilo pero el diario Marca en su edición colombiana informó que Rueda volvía a la órbita de la selección colombiana por tener problemas en Chile esto se basa según el medio en que el técnico podría dejar su lugar si no continúa Arturo Salá como presidente de la NFP teniendo en cuenta que en noviembre hay elecciones un rumor que en Colombia se expande aunque el vicepresidente de la federación de aquel país negó contactos y el deseo de contar con Rueda siempre ha tenido las ganas siempre ha querido volver a la selección colombiana de fútbol y puede ser una bonita oportunidad también para que retorne pero por lo que conozco a Reinaldo Rueda y por la seriedad que tiene estoy seguro que va a seguir al frente de la selección chileca Colombia sin candidatos esto tras la partida de José Néstor Pekerman de la banca cafetalera por eso el nombre de Rueda seduce aunque en la NFP confían en la seriedad de un profesional como él puede garantizar que va a seguir en la selección chilena indudablemente si yo creo que tengo un compromiso con Chile y aspiro a cumplirlo es nuestro deseo nuestra motivación por todo y bueno ojalá que podamos llegar a la meta a estas palabras aferran en la NFP esperan que Reinaldo Rueda respete su contrato y siga adelante sin problemas con su trabajo en La Roja es más este lunes sumará a un nuevo preparador físico a su staff se trata de Juan Carlos Quintero que trabajó con él en Atlético Nacional donde fue campeón de la Copa Libertadores Reinaldo Rueda tras la gira asiática se fue a Colombia y ahora se trasladó a Londres donde expondrá en un congreso FIFA y regresa a Chile el próximo 24 de septiembre para seguir adelante con su trabajo en La Roja un trabajo de la selección que requiere que estén todos los jugadores en su mejor momento lamentablemente las cosas no se están dando bien para nuestros futbolistas que están disputando la Champions estuvo Alexis Sánchez en el banco de suplentes muy poquitos minutos de Arturo Vidal tampoco está jugando Nicolás Castillo en el Benfica en fin vamos de inmediato a revisar cómo es este balance de los jugadores chilenos que están disputando la Champions que por ahora no se presenta muy bien para nuestros deportistas allá en Europa un tapio inicial para la edición 2018-2019 de la Champions fútbol del bueno primer nivel los 32 equipos participantes ya saltaron a la cancha los grandes candidatos y las sorpresas una primera jornada que dejó golazos y también postales inéditas se va expulsado Cristiano Ronaldo se va Cristiano Ronaldo en 28 minutos un torneo que contará con la presencia de tres chilenos Arturo Vidal Alexis Sánchez y Nicolás Castillo tres figuras nacionales llamados a ser protagonistas pero que no tuvieron el estreno esperado el rey Arturo fue suplente en el duelo entre el Barcelona y el PSB el entrenador Valverde sigue sin darle espacio en el once titular Vidal se inquieta y lo insinúa a través de sus redes sociales una foto dice más que mil palabras para mí Arturo Vidal sería necesario aunque la transmisión lo pedían el King solo ingresó en el minuto 84 debutó en Champions con la camiseta azulgrana y se mostró activo incluso pudo marcar también su gol Arturo Vidal que busca Vidal casi llega también casi llega Suárez sin embargo se quedó con las ganas y no pudo destacar a los once minutos que estuvo en cancha pasa los días y el rey no logra conseguir el protagonismo deseado y el gran belga Lukaku al final no va Alexis no va Alexis va Marfial otro que no ha brillado como se esperaba es Alexis Sánchez el delantero también fue suplente en el duelo entre el Young Boys suizo y el Manchester United un triunfo fácil para los Diablos Rojos por 3 a 0 en que Pogba fue la gran figura Maurinho festejó pero decidió no hacer ingresar al niño maravilla la razón probablemente tuvimos miedo a las lesiones más allá de la explicación de Maurinho la hinchada sigue sin convencerse con el irregular aporte del delantero que llegó como gran fichaje pero no ha rendido a la altura por si fuera poco el otro chileno en competencia Nicolás Castillo tampoco pudo estrenarse en Champions con el Benfica en la derrota de los portugueses 0-2 ante el Bayern Múnich tres decepciones en el inicio de una Champions que no asoma sencilla para los representantes nacionales creo que si bien los tres están ahí en situación compleja cada uno hay una realidad distinta en el caso de Alexis Sánchez ya tiene bastante tiempo en el Manchester United como para irse consolidando está cerrando quizás el peor año en cuanto a la cantidad de goles que ha tenido en ligas europeas así que está más complejo creo que Arturo Vidal todavía debe tener un poco más de paciencia está en un proceso natural en cuanto a irse adaptando al Barcelona irse recuperando la operación que sufrió en su rodilla creo que tiene muchísimas más opciones de ir jugando en lo que queda tanto del campeonato español como de la Champions y en el caso de Nico Castillo la verdad es que no se ve muchas posibilidades de que sea titular ha sufrido algunas lesiones y no es considerado en su equipo veremos cómo cómo le va en los próximos meses quien está bastante complicado y podría arriesgar una dura sanción es Cristiano Ronaldo que lo veíamos ayer una expulsión injusta no hubo utilización del VAR en la Champions no hay utilización del VAR porque si hubiera sido utilizado se hubieran dado cuenta que fue muy exagerada la expulsión de Cristiano Ronaldo sin embargo igual le mostraron la tarjeta en roja por un pequeño manotazo ahí en la cabeza a uno de sus rivales la verdad es que hubo más exageración en este duelo jugado del colombiano Jason Murillo jugado ahí con el Valencia vemos los alegatos no hubo nada llanto de Cristiano Ronaldo pero además podría arriesgar una sanción de hasta cuatro partidos en lo que se señala lo cual sería realmente absurdo yo imagino que quienes toman la determinación de las sanciones van a revisar las imágenes porque una cosa es que no allá van y otra es que después cuando ya está todo el apoyo audiovisual cometas un error de castigar con cuatro partidos a Cristiano Ronaldo que por primera vez sufrió una expulsión en esta instancia además era su debut con su nuevo equipo con la Juventus jugando Champions así que ahí estaba toda esta decepción algunos lo decían es impactante verlo llorar porque con lo competitivo que es uno se puede imaginar la decepción de que fue ser expulsado en el primer tiempo de este partido frente a Valencia de manera bastante injusta vamos a esperar la sanción creo insisto que sería exagerada esta posibilidad de que tenga cuatro partidos de suspensión hablamos de los chilenos que están en Europa en la Champions no le está yendo muy bien pero en la Europa League si hay buenas noticias porque hubo triunfo del Besicta sobre el Salvo Sport ahí vemos a Gary Medel del Besicta recibiendo tarjeta amarilla tras una falta pero su equipo va a ganar porque todos los buenos convirtió en el segundo tiempo Ryan Babel el holandés marcaba el 1 a 0 con una exquisita definición frente a este equipo de Noruegos y luego el 2 a 0 hablábamos de los chilenos que está yendo bien Enzo Rocco uno de los que para Reynaldo Rueda es casi fijo en la defensa nacional se festeja ahí los dos excruzados festejan ahí Gary con Enzo Rocco para el 2 a 0 del Besicta en la fecha 1 del grupo 1 de la Europa League luego va a ser Germain Lenz quien va a marcar el 3 a 0 también ahí una jugada colectiva definida de muy buena forma y luego va a ser Zachary Xen quien va a marcar el descuento para el Salvo Sport jugaron todo el partido tanto Gary Medel como Enzo Rocco así que eso fue una buena noticia en lo que respecta a los chilenos jugando en Europa y en Europa también en un partido de Champions se produjo esta situación el hijo de Bob Barley uno de los tantos hijos que se dedican al canto cantó en el entetiempo con los hinchas del Ajax uno de los temas más famosos de Bob Barley lo escuchemos un poquito un coro de 50.000 personas estuvo el hijo de Bob Barley en el entetiempo del partido que estaba jugando el Ajax frente al ADK de Atenas por la fecha 1 de la Champions como yo lo decía la gente del Ajax canta esta canción habitualmente entonces fue como muy emotivo para ellos tener ahí el hijo de Bob Barley cantando Three Little Beards ahí en el campo fue tanto el entusiasmo que siguieron cantando durante todo el entetiempo comenzó el segundo tiempo y seguían cantando y cuando vino al minuto del segundo tiempo vino un gol del Ajax y estaban cantando todavía y ahí ya recién pararon para festejar el gol del Ajax son cosas que son simpáticas en cuanto a como la música también marca muchas hinchadas tienen algunos temas bastante típicos algunos se acordaban de cuando vino Django a Chile y cantaba con la barra la U un tema de Django bueno ahí el hijo de Bob Marley insisto uno de los tantos hijos de Bob Marley que se dedica al canto interpretando ahí con un coro de 50.000 personas en el Johan Cruyff Arena del Ajax en Holanda impresionante igual que esa cantidad de gente que está cantando y además lo cantan todos muy orgullosos muy afinados así que fue bastante bonito este momento cerramos con lo que esperamos para hoy ya comienza la Labour Cup donde está el Nico Jarry ahí lo vemos ahí con el equipo de resto del mundo integrando el resto del mundo frente a los mejores de Europa el equipo europeo concita la atención básicamente porque tiene al mejor de la historia Roger Federer se bajó Nadal pero está Federer con Djokovic con Dimitrov así es que hay un muy buen equipo europeo en cuanto al equipo resto del mundo estaba la opción de que jugara el Nico Jarry en el doble pero se recuperó Sock que era el que estaba lesionado así es que no estaría inicialmente el Nico Jarry va a ser suplente sin embargo en la presentación de ayer hubo palabras en los queosas del capitán del equipo del resto del mundo que es nada menos que John McEnroe una leyenda en el fútbol perdón en el fútbol en el tenis mundial y señaló que esperan contar con el Nico Jarry que está ahí en la reserva pero que es un talento tremendo dijo McEnroe respecto al tenista chileno es un joven que viene desde Chile que nos será muy útil y terminó con un larga vida a Chile eso está ahí siempre polémico pero también obviamente una leyenda del tenis como John McEnroe hablaron ayer Roger Federer y Djokovic sobre este enfrentamiento y cómo es convivir todas estas estrellas en estos días para este torneo de exhibición este evento es único en muchos sentidos y obviamente mi debut este año lo vi por televisión el año pasado y fue muy emocionante ver un nuevo concepto ver a muchos de los muchachos que comparten rivalidades a lo largo de su carrera como Roger y Rafa por ejemplo jugando en el mismo lado de la cancha apoyándose mutuamente me gustaría jugar con Novak espero que él sienta lo mismo todo esto lo estamos descubriendo mientras hablamos internamente como cuáles son los mejores equipos porque tenemos muchos singles en este equipo este torneo hay partidas por ejemplo el de Dimitrov frente al estadounidense y el francés francés Tifue seguido del duelo entre Edmund y Sock también la jornada nocturna va a tener al belga David Goffin que enfrentará al argentino Diego Schwarzman en fin son todos los duelos que se están programando este torneo de exhibición que tuvo bajas importantes como las de Rafael Nadal y también la de Juan Martín del Potro en el equipo Resto del Mundo que quizás era una de las principales figuras que uno podía esperar para este campeonato que le va a servir muchísimo al Nico Yarris muy interesante que está ahí va a aprender va a acodearse con los mejores y insisto en lo que hemos dicho en cuanto a Nicolás Yarris que es un tenista que tiene futuro más allá de que algunos intentan evaluarlo casi semana a semana hay que esperar la evolución el tenis es así tiene altos y bajos pero yo creo que lo dicen los expertos es un tenista que nos va a dar bastantes alegrías así que cerramos con el tenis a la espera de lo que ocurra con este campeonato y también a la espera de que vuelva el campeonato nacional pues parte este fin de semana lo habíamos dejado olvidado casi ya 20 días sin torneo local bueno aparte hoy día se retorna este fin de semana como yo lo decía colocó la Antofagasta con público en el estadio monumental así que uno de los buenos interesantes de este fin de semana bueno que le vaya bien este fin de semana nos vemos que esté muy bien buenos días y vamos de inmediato a actualizar las informaciones policiales junto a nuevos hechos que han ocurrido aquí en la capital Fabián Collao nos tiene la información Fabián buenos días exactamente Carola muy buenos días acá en la comuna de Providencia algo que se encuentra en pleno desarrollo diversos disparos que habrían sido percutados debido a que un grupo de delincuentes habría intentado atropellar a unos funcionarios de carabineros estamos hablando de una banda que habría cometido diversos delitos en la comuna de Providencia y que incluso estaban asaltando a unas personas en general Bustamante con Marín aproximadamente es en este lugar donde estos delincuentes habrían sido sorprendidos por carabineros en ese minuto ellos intentan atropellar a los funcionarios policiales los cuales se ven obligados a percutar diversos disparos en contra de estos delincuentes de hecho en definitiva son detenidas tres personas todo esto entre la comuna de Providencia y el centro de Santiago es una situación que está en pleno desarrollo no habrían personas heridas hasta este minuto pero mucha atención porque se encuentra Bustamante en dirección hacia el sur entre Marín y Santa Isabel con el tránsito suspendido debido a todo este procedimiento de carabineros que se mantiene en pleno desarrollo por eso es que ahora carabineros está realizando los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer estos hechos que todavía aún no están tan claros acá en el sector de Bustamante mientras tanto vamos a revisar más informaciones policiales de la jornada y nosotros nos trasladamos hacia el sector del centro de Santiago Moneda específicamente donde había una pareja la cual estaba llegando hasta su domicilio en ese lugar donde son interceptados por un grupo de delincuentes donde se protagoniza este violento portonazo que ustedes están viendo en pantalla había uno de sus comisarios de la brigada de reacción de táctica de la policía de investigaciones el cual estaba en su rato libre estaba pasando por el lugar se percata de esta situación se presenta como policía ante lo cual es intimidado por estos antisociales lo apuntan con un arma de fuego él inmediatamente al ver al ver expuesta su integridad percuta varios disparos en contra de estos ladrones por eso es que uno de ellos cae herido mientras que el resto de la banda se da la fuga este delincuente que queda en ese lugar es trasladado hasta la expuesta central se encuentra bajo riesgo vital en estos instantes mientras que la PDI comienza a realizar peritajes patrullajes y en la comuna de la granja donde encuentran el vehículo en que se trasladaban para cometer este portonazo imagínense que en esos instantes se quedan descubiertos que habían dos personas uno con un roce de bala en la cabeza específicamente y otra persona que también se encontraba con diversas lesiones son derivados hasta el hospital Padre Hustado hasta el hospital Sotero del Río pero acá queda el descubierto una historia que la verdad llama la atención este delincuente que tenía el roce en la cabeza encontrado en la comuna de la granja había estado en riesgo vital había participado de un portonazo el 16 de mayo en las afueras del abrigado homicidios en la calle Williams de Rebolló donde intentaron hacer robar a una detective de dicha unidad policial entonces ya estaba involucrado en el mundo obviamente el AMPA este sujeto así que todos ellos quedaron detenidos ante la evolución de salud que es lo que va a pasar si van a pasar a control de detención o no vamos a revisar algunas declaraciones que tenemos al respecto los delincuentes que eran al menos 5 lo apuntan con armas de fuego reaccionando el detective haciendo uso de su arma de cargo disparando contra los asaltantes logrando herir a uno el resto huye haciendo disparos contra el detective otro vehículo nuestro que se encontraba en la comunidad de la granja logra ubicar el vehículo donde habían estos sujetos logrando establecer que en su interior habían otros dos sujetos heridos con armas de fuego situación que está siendo analizada por la policía de investigaciones y sobre todo esta vinculación con el hecho que había ocurrido el mes de mayo en las afueras de la brigada de homicidios para ver lo que tiene relación volvemos acá al sector de Bustamante plenos peritajes que se están desarrollando por parte de carabineros en estos hechos que todavía no están tan claros les vamos a preguntar al comandante Eduardo Huit de la prefectura Santiago Oriente para que nos cuente algunos detalles respecto a esta situación es una banda que está cometiendo varios delitos comandante muy buenos días muy buenos días el día de hoy madrugada 04.45 aproximadamente una pareja que se encontraba acá en el sector de Bustamante un hombre y mujer pidió ayuda a auxilio porque estaba siendo producto según su versión del delito de robo por lo cual personal de carabineros de la 19 comisaría que se encontraba patrullando este sector producto que está focalizado que en este sector lamentablemente tenemos robos en estos horarios los auxilió procediendo a dirigirse hacia el vehículo donde estaban los individuos y en esos momentos estos se dan a la fuga por lo cual se inicia una persecución son interceptados el personal desciende del vehículo los combina se identifica y los combina a detenerse pero en esos momentos estos individuos de acuerdo a la versión que tengo hasta el momento le habría lanzado su vehículo en contra del personal de carabineros que estaba procediendo al ver el peligro inminente que se de acuerdo su versión estos efectúan repelen el ataque con sus armas de fuego de servicio e inician una persecución por calle de Santiago deteniendo a tres sujetos en el sector de Santiago Centro a la altura de Portugal con Porvenir ellos habían cometido otros delitos o eso se está investigando todavía estamos hablando de locales comerciales hasta el momento no tenemos antecedentes que estén relacionados con otro tipo de delitos no no tenemos antecedentes en ese sentido los tenemos detenidos y todo está en proceso de investigación en este minuto hemos informado a la Fiscalía Oriente para que ellos den las instrucciones respectivas para periciar el sitio del suceso y continuar el proceso investigativo muy importante para la gente que viene saliendo de sus casas no es el mayor tránsito en dirección hacia el sur pero para que nos cuente los cortes de tránsito y algunas alternativas que las tienen efectivamente tenemos cortado el tránsito por Bustamante hacia el sur tenemos desvío de tránsito hasta que no se realicen las pericias correspondientes por el personal especializado que determine la Fiscalía Metropolitana Oriente Muchísimas gracias al comandante Eduardo Witt de la Prefectura Santiago Oriente entonces en pleno desarrollo mucha atención a los conductores Bustamante entre Marín y Santa Isabel con el tránsito suspendido no hay tanto tráfico por Vicuña Maquena puede tomar eso como opción si se dirige hacia comunas como San Joaquín La Florida Puente Alto entre otras aunque no es tanto el tráfico para allá afortunadamente donde se encuentra suspendido acá en el sector de Bustamante en la comuna de Providencia Carolina Fabián muchas gracias y hay una alternativa entonces para poder llegar hasta el centro Muy buenos días Y vamos de inmediato a revisar iglesia.cl la página de la conferencia episcopal que tiene información respecto de una decisión tomada por el Papa Francisco finalmente acepta la renuncia de Monseñor Carlos Pelegrín y de Monseñor Cristian Contreras Molina en sus cargos la Nunciatura Apostólica anuncia entonces en un comunicado de este viernes 21 de septiembre y que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Tillán presentada por Monseñor Carlos Pelegrín recordemos uno de los 34 obispos que puso su cargo a disposición en mayo pasado y entonces en su cargo estaría nombrado como administrador apostólico de la sede vacante de Tillán el padre Sergio Pérez de Arce Arriagada de los Sagrados Corazones de la congregación que hasta ahora estaba como rector de la iglesia de los Sagrados Corazones de Valparaíso y en el cargo que deja vacante en Monseñor Cristian Contreras Molina en la diócesis de San Felipe queda como administrador apostólico Jaime Ortiz de Lascano Piquier hasta ahora era vicario judicial del tribunal eclesiástico de Santiago parte entonces de este cuestionamiento que se había llevado a cabo por parte sobre todo por lo que tenía relación con la renuncia de Carlos Pelegrín y vamos a lo que ocurrió durante este fin de semana largo una ola de robos afectó durante fiestas patrias a casas y también departamentos que estaban sin sus moradores en las comunas de Las Condes y Vitacura lo que más llama la atención son tres atracos ocurridos durante el mismo día en el edificio donde vive el ministro de justicia Hernán Larraín salieron con las ganas de disfrutar las fiestas patrias lejos de Santiago algunos tomaron un avión otros sus autos y dejaron sus casas o departamentos confiando quizás que cámaras cercos eléctricos o conserjes eran suficientes para evitar la acción de los delincuentes no fue así tuvimos 22 robos a casas deshabitadas durante este fin de semana largo en Las Condes aquí en la comuna de Vitacura no es delito hasta el día de hoy como habrá sido la osadía de los delincuentes que incluso robaron en domingo en tres departamentos del edificio donde vive el ministro de justicia Hernán Larraín que tiene conserje y una caseta de carabineros al frente y otras medidas de seguridad el hecho se concreta en los pisos más bajos ya a través de las ventanas o forzando ventanas para poder ingresar desde el exterior si ya situación la cual de alguna manera pudiese haber facilitado el horario o el rango en el que los tipos ingresaron ya es parte de la investigación a pocas cuadras de ahí en Américo Vespucio una historia similar pero acá los ladrones entraron al departamento 41 y con una sábana amarrada al balcón bajaron al número 31 nadie vio ni escucho nada había pasado una vez que nos entraron a robar acá así que ¿ustedes tienen cámara de seguridad? ¿tienen conserje? hay de todo conserje, cámara de seguridad todo eso se hizo está todo bien se supone ¿cómo se explica que ingresaran entonces a robar a dos departamentos? eran dos no sabíamos que eran dos sabíamos que era el 31 que el nuestro hasta el día el nuestro en la mayoría de los domicilios los dueños aún no habían regresado y han sido familiares y asesoras del hogar quienes se percataron de los robos uno de los que también sorprende es el ocurrido en este domicilio de Vitacura donde los ladrones cortaron el suministro eléctrico solo de este inmueble para llevarse 35 millones de pesos en especies y dinero desarrajaron parte de lo que son las protecciones y una reja metálica que protegía una de las ventanales del dormitorio al segundo piso ingresaron por un inmueble el cual están construyendo en la parte que colinda con la parte posterior del domicilio según el alcalde de las condes a ellos se les solicitó la vigilancia de más de 1100 domicilios de ellos ninguno habría sido robado por el contrario dice lograron la detención de delincuentes que intentaban ingresar hacemos 6 o 7 rondas al día no cuesta nada si alguien va a dejar la casa de su pupada tantos días llame por teléfono o avise a un vecino o a un pariente para que de repente vaya a sacar las cartas que están los delincuentes usan muchas técnicas uno que no fue encargado a la municipalidad habría sido este le rompieron la reja le desconectaron el portón eléctrico y después salieron por el portón eléctrico usted me dice que estuvieron bastante tiempo como mucho rato como 4 horas terminaron los días feriados pero muchos santiaguinos aún no regresan por lo que las autoridades creen la cifra de robos a domicilio sin sus moradores podría aumentar y vamos a cambiar de tema este jueves el gobierno firmó el proyecto de ley que facilita a directores expulsar y cancelar la matrícula a alumnos que muestra conductas en extremo violentas queremos conversar al respecto con la ministra de educación marcela cubillos que ya toma contacto con nosotros ministra muchas gracias por esta conversación y preguntar de inmediato este proyecto ingresa con suma urgencia para cuando creen ustedes que podría estar aprobado bueno ingresa con suma urgencia lo que hace que sea un plazo más corto que una tramitación normal nosotros esperamos contar con apoyo transversal para un proyecto que lo hemos definido muy claramente para dos causales de extrema gravedad aquí no estamos hablando de problemas de conducta de faltas de respeto a la autoridad de problemas de convivencia escolar sino que simplemente de la facultad del director de expulsar en dos hechos muy graves como es el porte y uso de armas de bombas molotov y de agresiones a miembros de la comunidad educativa ministra desde ya hay críticas al respecto que dicen que es un proyecto que lo encuentran un poco violento y que lo ideal sería poder hacer un seguimiento psicosocial a estos jóvenes más que expulsarlos del colegio ¿qué dice usted al respecto? Es que eso no es una crítica porque nuestro apoyo psicosocial es parte de nuestra iniciativa y de nuestra actividad que siempre hemos dicho que vamos a tener como Ministerio de Educación nosotros lo que queremos acá en primer lugar es garantizar la seguridad de las comunidades educativas que están afectadas por hechos de violencia grave lo han pedido los directores de los establecimientos yo me he juntado y reuniones largas con representantes de los padres de estos liceos emblemáticos por lo tanto aquí hay familias que están siendo afectadas que mandan a sus hijos a estos liceos con todas las esperanzas con toda la ilusión de que tengan una muy buena educación y se encuentran con esta minoría de overoles blancos encapuchados lanzando molotov o agrediendo con benzina a sus profesores lo primero la seguridad de ellos al alumno expulsado hemos dicho siempre se le va a garantizar su derecho a la educación se le reubica en otro colegio y con un fuerte apoyo psicosocial de hecho ya lo estamos viendo alumnos expulsados por hecho ocurrido en el liceo de aplicación en junio pasado ayer hablando con una escuela en una comuna que está dispuesto a recibir y hay uno de los alumnos matriculados ahí nos dice que ellos cuentan con todos los mecanismos de apoyo para poder intentar sacar adelante a niños que han iniciado o jóvenes que han iniciado un camino de violencia a tan temprana edad Ministra pero se tiene claro por qué es esta violencia porque usted dice claro los vamos a reubicar en otro colegio pero no necesariamente esa violencia es en contra de un profesor en particular o se tiene claro cuál es la motivación de esa violencia para pensar que solamente al moverlo de un colegio a otro esto se debería terminar bueno yo creo que aquí una de las cosas más claras en esto que aquí no hay un petitorio estudiantil esto no es un movimiento estudiantil esto no es una protesta estudiantil aquí lo que hay son hechos de violencia extrema como rociar con benzina o lanzar bombas molotos por eso se les trata con la firmeza que estamos aplicando en esta ley le quiero decir que los propios padres de algunos alumnos ya expulsados por hechos ocurridos en junio en el liceo de aplicación están conformes con el cambio de colegio y ven ahí una opción de que su hijo pueda reencausarse muchos le atribuyen que el hecho de separarse del resto de sus amigos o de algunos de los compañeros que lo han a lo mejor iniciado en el camino de violencia le abre nuevas opciones por lo tanto entender que este camino tanto de las facultades a los directores lo hemos hecho en conjunto con los directores en conjunto con padres de familia que están siendo afectados y el camino de apoyo a los estudiantes se está conversando también con los padres de familia por ejemplo de alumnos que ya fueron expulsados por hechos de violencia ministra y esto va a ocurrir no solamente con actos de violencia que ocurran dentro del plantel educacional sino que también fuera esto quiere decir que por ejemplo en caso de que haya una marcha y se sorprenda o se pueda encontrar una grabación que demuestre que un alumno ha tenido una acción violenta también va a ser expulsado el colegio va el proyecto de ley dice claramente que es en el colegio y en sus inmediaciones queremos apuntar únicamente a las acciones ocurridas en el colegio y en sus inmediaciones cualquier hecho de violencia ocurrido los ejemplos que usted pone son de competencia de policía de investigaciones distintas las normas que pueden aplicarse el proyecto apunta a hecho ocurrido en el colegio y en sus inmediaciones como hemos visto que justo en las puertas de afuera de algunos de estos liceos emblemáticos desde ahí se está rociando con parafina o con benzina por ejemplo a profesores eso por supuesto que cabe dentro de las facultades que hoy día le estamos dando a los directorios ministra la quiero llevar muy cortito otro tema porque no nos alcanza más el tiempo se levantó la alerta amarilla para Quinteros y Puchuncabí vuelven a clases el día lunes ¿cómo se le va a asegurar a esas familias que no va a volver a ocurrir un episodio como los que hemos visto durante las últimas semanas? aquí lo que ha ocurrido es por lo menos lo que a nosotros nos corresponde como ministerio de educación es que no hemos visto con clases suspendidas a raíz de una emergencia ambiental el gobierno tanto con el ministerio de salud con el ministerio de medio ambiente están tomando las medidas para ir sacando adelante esta crisis ambiental nosotros como ministerio de educación nos hemos preocupado de una cosa fundamental que es ahora cuando los alumnos vuelvan a clase que puedan terminar bien su año escolar se han hecho planes de integración curricular para priorizar aquellos contenidos que estos niños tienen que alcanzar a estudiar y también un fuerte apoyo a alumnos que están en cuarto medio que van a dar la PSU y que se puedan haber visto perjudicados por el periodo con suspensión de clases ministra y los purificadores de aire se van a poner en todas las salas si no ¿cuál va a ser el criterio para que unos tengan y otros no? es una política que está implementando la seremia de la quinta región que son quienes tienen la información en detalle nosotros a nivel central como Ministerio de Educación estamos preocupados y ayer tuvimos también una larga jornada de trabajo para ver de qué manera se les asegura a los colegios el tema que no haya problemas con el pago de las subvenciones que no lo va a haber a los profesores que no se atrase su evaluación docente que tampoco se va a atrasar y los alumnos que puedan terminar su año escolar en regla que también lo van a poder hacer ministra Cubillos muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana muy buenos días gracias a usted cambiamos de tema de acuerdo a cifras oficiales 36 son las víctimas fatales durante estas fiestas patrias una cifra que genera gran preocupación y para tener más información sobre este tema estamos en contacto hasta ahora con Viviana Martínez Viviana buenos días ¿cómo están? muy buenos días claro preocupación por esta cifra porque representa un 60% más que el año pasado y si lo comparamos con el 2012 que también tuvo 5 días de celebración también es una cifra superior ¿qué pasó? lo analizamos a esta hora con el general de Valenzuela de la Prefectura de Tránsito y Carreteras General gracias por acompañarnos buenos días buenos días bueno tenemos que especificar sí que como lo acaba de indicar ustedes la misma cantidad de días para el 2012 se mantuvo las cifras y bien es cierto muy lamentable de 36 víctimas fatales comparado con igual periodo y cantidad de días del 2012 más allá de esto también llama la atención el hecho de que más del 50% en este caso son los peatones los que contribuyeron con conductas imprudentes a generar el accidente de tránsito donde fallecen lamentablemente estas personas y eso también es un llamado a tomar conciencia que no solamente como conductores tenemos que respetar las leyes adecuar nuestra conducción en ese sentido física y mental en forma idónea mientras nos conducimos un vehículo motorizado sino también los peatones en sus desplazamientos por la vía pública tomar muchas precauciones y más aún en este periodo que acaba de terminar donde lamentablemente algunos excesos por parte del peatones en ingesta de alcohol contribuyeron a que se generara este lamentable suceso General llama muchísimo la atención que casi no hubo fallas mecánicas o condiciones externas en estos accidentes sino que la gran mayoría era por irresponsabilidad ya sea en la conducción exceso de velocidad estado de ebridad o como usted decía de peatones que también en estado de ebridad atravesaban imprudentemente ¿no? aquí está la falla humana como podríamos decir bueno precisamente el 100% de las causas en cuanto a víctimas fatales y el resto de los accidentes están asociados al factor humano a la imprudencia al no respeto de las normas del tránsito muchas veces son situaciones que son prevecibles o sea se pueden prevenir pero lamentablemente por situaciones conductuales de educación vial incluso muchos usuarios de las vías no las respetan e involuntaria y voluntariamente las cometen y con ello generan la condición de riesgo que deriva en el accidente de tránsito ¿en qué se está fallando? me imagino que partimos todos por un tema de responsabilidad y autocuidado pero las campañas la toma de conciencia ¿dónde se puede intensificar para que efectivamente haya una traducción en disminución de accidentes? bueno lo primero que nuestros carabineros en cuanto a los servicios de tránsito preventivo son los primeros entes que están en la interacción diaria con el usuario de las vías nuestra presencia en las distintas rutas caminos contribuye a prevenir pero como usted lo señala muchas veces eso se tiene que complementar un factor determinante precisamente es la educación la educación vial que tiene que partir en tempranas edades justamente con nuestros niños con nuestros jóvenes para que a mediano plazo tengamos el buen peatón el buen conductor hay una conciencia ecológica incluso en nuestros jóvenes actualmente que es producto precisamente de la educación la educación en el ámbito de la ecología lo mismo tiene que suceder en el punto de vista de la educación vial la seguridad vial internalizarse obviamente en nuestros jóvenes en nuestros niños con los adultos bueno lamentablemente hay situaciones que ya la educación obviamente no les llega a las campañas por mucho que las autoridades ministeriales carabineros lo hacemos no llegan muchas veces no toman conciencia y obviamente generan esas condiciones de riesgo y es ahí donde entran las sanciones como un método también de tratar de a través de la sanción respectiva que el conductor y el peatón se inhiba de cometer alguna actitud infraccional y con eso respete las normas definitivamente del tránsito no obstante ello obviamente la idea es que cada usuario de la vía tome conciencia de su vida el autocuidado carabineros queremos que todos vivan que todos puedan disfrutar hacer sus actividades diariamente con seguridad durante su desplazamiento por la vía pública pero para eso necesitamos justamente el apoyo y la contribución de cada usuario general en la misma línea este fin de semana hay retorno también de personas que pudieron tomarse la semana del 18 de septiembre cuál es el plan de contingencia previsto precisamente para la seguridad en las carreteras bueno lo primero que carabineros nuevamente va a mantener obviamente y en esa fecha el día domingo incrementar su presencia tanto en las distintas rutas del país como también en los terminales de buses la idea es dar fluidez con seguridad esa es la táctica en este caso que se va a usar por parte de carabineros agilizando flujos y la reacción oportuna frente a cualquier evento que suceda porque muchas veces estas autopistas son sensibles a la congestión a una alta demanda que ponen al límite la capacidad vial que tiene cada una de estas rutas y cualquier evento una colisión un choque por alcance o incluso una avería mecánica en la ruta genera un efecto entre comillas dominó hacia atrás que se transmite en una reducción de velocidad y eventualmente una congestión que se traduce en la detención total del flujo por un tiempo determinado perfecto no depende de carabineros pero me imagino que se repite el 3x1 y también mayor caseta de peaje las medidas habituales las autoridades del ministerio de obras públicas disponen medidas de contingencia ampliando esta capacidad vial que acabo de hablar generando una pista adicional en el sentido en este caso de retorno a la región metropolitana esa ampliación también va complementada con servicios de asistencia de grúas cada cierto kilómetro nuestros carabineros patrullando de manera que esa capacidad vial que se aumenta temporalmente sea o mitigue los efectos que ya tiene el límite de la capacidad vial muchísimas gracias general Valenzuela acompañándonos a esta hora en tu mañana con esta operación retorno para este fin de semana aunque varios vehículos han regresado en estos dos días se parceló como se ha dicho al menos así lo ha indicado el MOV y por supuesto el llamado a la precaución y a la prevención para evitar más accidentes de tránsito para no lamentar más muertes de Carolina siempre con la que sea un retorno tranquilo Viviana muchas gracias a los dos muy buenos días buen día vamos a las calles de Santiago a esta hora donde ya les informaba Fabián Collao está cerrado General Bustamante entre Santa Isabel y Marina esto por un procedimiento de carabineros y además algunos semáforos con problemas por ejemplo en Macul con Vespuso está apagado a esta hora hoy día tenemos temperaturas más agradables hoy día sí mañana abajo vamos de inmediato para empezar la información hay un sistema frontal muy extenso que afecta a la región sur de nuestro país especialmente de la Araucanía hasta la región de Aysén con viento moderado a fuerte va a estar varios días hasta el domingo por lo menos para Santiago 24 grados cielo despejado recién a fines del día y la noche llegan algunas múdes parciales 24 entonces en día de hoy y después de 18 grados y algunas décimas hoy esperamos un alza hay raco hay viento que baja desde la currida hacia los baile hasta el final de la currida Gracias. 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 Y hacemos rápido cambio, vamos de inmediato a revisar las informaciones internacionales cuando son las 7 con 34. Le damos la bienvenida a Ignacio Martirene que nos trae los detalles. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Carolina? Muy buenos días para ti y para todos. Bueno, mucha información internacional a esta hora. Vamos a comenzar hablando de México y de lo que ha ocurrido en Sinaloa y sigue ocurriendo a esta hora de la mañana con las intensas inundaciones que comenzaron en la tarde de ayer. Una persona murió y otras 3 están desaparecidas en el estado de Sinaloa debido a las lluvias torrenciales que provocaron esta situación de inundaciones y anegaciones en esta ciudad del noroeste mexicano. Varios arroyos y ríos se desbordaron según informaron las autoridades del gobierno local. La policía reportó que a 3 mujeres se la llevó un río en Culiacán, capital de Sinaloa, pero sus cuerpos no han sido localizados, por lo que por el momento fueron declaradas como desaparecidas. Según el último informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en tanto otra persona cuyo género aún no ha sido publicado murió por una descarga eléctrica en el municipio de Los Mochis. Ante las inundaciones que alcanzaban más de metro y medio de altura en algunos puntos, un centenar de personas fueron evacuadas en Culiacán, donde han sido habilitados una decena de albergues, según añadió el reporte. La cancha del equipo de fútbol Los Dorados de Sinaloa, el equipo del flamante técnico argentino Diego Armando Maradona, también sufrió los estragos de las tormentas. Está completamente inundada la cancha, dijo a la AFP una fuente del equipo con sede en Culiacán. La Comisión Nacional del Agua, con agua, advirtió que las tormentas continuarán en Sinaloa y el vecino estado de Sonora, ambos con costas en el Pacífico. Se espera que esta noche también sean intensas estas lluvias. Recordemos que son las consecuencias de la depresión tropical 19 y del ciclón tropical Isaac que todavía están rondando la zona. Impresionantes las imágenes y de hecho se supone que justamente hasta esta noche deberían estar las precipitaciones, pero después de eso ya debería degradarse, ya debería calmarse un poco la situación. Se espera que mañana ya comience a regularizarse, pero igual los estragos que está causando esta situación van a ser varios días de trabajo y van a generar consecuencias muy graves a nivel económico, a nivel de pérdidas materiales y obviamente ya se habla de pérdidas humanas. Sí, absolutamente. El aeropuerto también está cerrado en la ciudad de Culiacán. Así que sí, la verdad muy lamentable e impresionantes las imágenes. Sí, muy fuerte. Y bueno, incomunicada completamente la ciudad por estas horas. Pasamos a otro tema, lamentablemente otra tragedia que ocurre en el mundo. Ya se habla de cerca de 90 víctimas fatales que murieron al naufragar un ferry en el sur del lago Victoria en Tanzania, en la costa este africana. Las autoridades temen que la cifra de fallecidos ascienda a 200. El ferry naufragó en la tarde de este jueves con un número desconocido de pasajeros a bordo cerca de la isla de Ucara, en el sur del mayor lago de África, según informó la Agencia Eléctrica Mecánica de Servicios de Tanzania. Las operaciones de rescate tuvieron que ser suspendidas a caer la noche de ayer y hoy son reanudadas. Por el momento se desconoce la causa de este accidente, pero se cree que pudo haber ocurrido por sobrecarga, algo que suele pasar en este tipo de accidentes. La embarcación también transportaba mercadería cuando se sobró cerca del muelle. Las autoridades del país temen que los muertos sean más de 200. Recordemos, algunos medios ya hablan de más de 100 muertos, otros de 90. La cifra todavía no fue confirmada y la información está en desarrollo. Son comunes estos accidentes en esa zona africana. Hace 6 años, 144 personas murieron cuando otro ferry se hundió frente a la isla Tanzana de Zanziba. La policía de Miami se enfrentó a tiros con un hombre armado con un fusil AK-47 cerca del aeropuerto de esa ciudad. El agresor fue abatido y no hubo más heridos. El ataque ocurrió en la noche de este jueves en la intersección de la calle 7 y la avenida 72 del suroeste de la ciudad, muy cerca del aeropuerto. Según informó la policía de Miami en su cuenta de Twitter, el agresor abrió fuego con un fusil AK-47 contra varios agentes de seguridad, según informaron las autoridades. El hombre, cuya identidad aún no se ha difundido, fue abatido por la policía cuando disparó a los oficiales mientras trataba de escapar del lugar. El portavoz de la policía local señaló que ningún efectivo resultó herido en este incidente. Las causas del ataque aún se desconocen. Las imágenes que estamos viendo son captadas por testigos de lo que ocurrió en esa zona de Miami, como decíamos, cerca del aeropuerto. Algo que informábamos en las últimas horas, tres personas finalmente murieron este jueves en un tiroteo al norte de Baltimore, en Estados Unidos, en un ataque con arma de fuego perpetrado por una mujer que finalmente se quitó la vida antes de ser capturada por la policía. El alguacil del condado de Hartford, donde ocurrió el hecho, indicó a la prensa que la sospechosa de 26 años era una empleada temporal del depósito donde se dio este incidente, un depósito de productos de distribución farmacéutica, y la mujer murió tras dispararse en la cabeza, mató a tres personas, herió a otras tres antes de suicidarse. El incidente se produjo en este centro de distribución de la cadena de farmacias Wright Aid, en el pequeño condado de Hartford, en el estado de Maryland, en Estados Unidos. No tenemos una motivación para este crimen sin sentido, dijo el jefe de policía local Jeff Galler en un punto de prensa, y descartó en un principio que se haya tratado de un atentado terrorista. Agregó que la atacante estaba armada con una sola pistola y ningún policía efectuó disparos en el lugar. No creemos que haya una amenaza adicional para la comunidad del condado de Hartford, afirmó un condado muy pequeño y muy tranquilo, según los propios vecinos del lugar. A esta hora se habla, por otro lado, de otro ataque en Nueva York, en una guardería privada, aparentemente con seis heridos, tres de ellos niños que fueron apuñalados por un atacante que aparentemente fue detenida, pero la información está en desarrollo en otro hecho de violencia que se da por estas horas en Estados Unidos. Y esto, en el caso de estos tiroteos, también vuelve a poner sobre la mesa el debate, ¿no, Carolina, del porte de armas en Estados Unidos? La situación que sabemos es muy amplia. Algo que no termina de resolverse. Bueno, vamos a los temas más distendidos. En esta mañana se realizan los últimos preparativos para la Oktoberfest en Munich, que comienza este fin de semana. Se ultiman los detalles para la edición número 185 de la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza que se realiza todos los años en Alemania. Millones de amantes de la cerveza de todo el mundo participan de este evento. La fiesta se realiza en un espacio abierto, cerca del centro de la ciudad, va durante dos semanas y participan diversas marcas y productores de cerveza locales e internacionales. Si bien se le llama Oktoberfest, generalmente este evento comienza a fines de septiembre y finalizan los primeros días de octubre. El alcalde de Munich dijo que se espera buen tiempo durante esta actividad, por lo menos en los primeros días que, recordemos, se desarrolla al aire libre, por lo cual dijo también que espera que no llueva y no se tengan que suspender las actividades. Una subasta de reconocidos artículos de películas de Hollywood fue realizada en Londres. Piezas de vestuario de películas como Indiana Jones y Volver al Futuro eran las principales atracciones. La subasta tenía más de 600 lotes de artículos y piezas de vestuario de reconocidas películas. Unas 150 películas y series televisivas estaban representadas. En esta subasta, el artículo más caro fue el sombrero que usó el actor Harrison Ford en la película Indiana Jones. Sin embargo, la chaqueta, que el mismo artista lució como Han Solo en Star Wars, no logró venderse en esta subasta, según informaron los organizadores. Aparentemente no hubo interesados que pudieran pagar lo que se pedía. También estaba a la venta la patineta voladora que utilizó el actor Michael J. Fox en la reconocida película y recordada película Volver al Futuro. Una subasta muy particular, muy importante, que se hizo en conjunto entre Londres y Los Áfiles. Precios muy altos, eso sí. Muy caro. Hay que tener mucha plata. Ser un coleccionista importante para eso. Muchas gracias, Ignacio. De nada, Carolina. Hasta luego. Buenos días. Chao, chao. Volvemos a nuestro país y nos vamos hasta el norte porque vamos a repasar qué pasó anoche en La Pampilla. Porque recordemos, se presentó uno de los platos fuertes de esta fiesta. El colombiano Juanes estuvo ahí. Vamos a preguntarle a Antonio Retamal, ¿hasta qué hora se quedaron, Antonio? ¿Cómo estuvo esa fiesta? Buenos días. Terminó de madrugada la fiesta, Carola. Amigos, muy buenos días. Así es, anoche era el show principal de esta fiesta, La Pampilla, que dura seis días seguidos, desde el domingo hasta hoy, con show oficial. Los más entusiastas seguramente se van a quedar acampando en La Pampilla hasta el día domingo. Pero lo de anoche era simbólico porque el 20 de septiembre tradicionalmente es feriado en la región de Coquimbo a propósito de La Pampilla y también de los festejos de las fiestas patrias. Pero este año no lo fue. Pensaron algunos que tal vez iba a bajar la convocatoria en La Pampilla. Todo lo contrario, más de 100.000 personas llegaron anoche para disfrutar del show primero pirotécnico, un show de fuegos artificiales que duró aproximadamente 15 minutos, iluminó la noche de esta Pampilla, una ciudadela que se instala en medio de la ciudad de Coquimbo y posteriormente dio paso entonces al show de Juanes, el artista principal de La Pampilla 2018, un ganador del Grammy, un tipo que ha colaborado con grandes artistas de la talla internacional, un famoso cantante que llegó y dio lo mejor de sí en esta noche de La Pampilla. Como les decía, más de 100.000 personas llegaron muy contentas con la presentación de Juanes. Lo van a ver más tarde, él no se esperaba esta convocatoria, no imaginaba que era tanta la gente que llegaba a La Pampilla. No por nada se dice que es la fiesta más grande de Chile. Se estima que unas 60.000 personas acampan permanentemente en La Pampilla y cada día llegan otras decenas de miles a presenciar el show, que durante esta semana ha tenido distintas temáticas. Primero fueron las noches del recuerdo con el Pollo Fuentes, Buddy Richard, la cumbia de Ráfaga, los sonidos más modernos de Camila Gallardo y de Santa Feria y posteriormente lo que estamos viendo ahora, Juanes, que fue el encargado del show principal. Pero yo les contaba que todavía queda una noche, la de hoy. Este viernes termina definitivamente el show musical. Van a estar presentes la sonora de Malecón y los regalones de La Pampilla, un grupo que ha tocado ininterrumpidamente por más de 30 años. En este escenario hablamos de los Vikings 5 coquimbanos y encargados de cerrar entonces el show de La Pampilla. Mañana sábado va a ser el tradicional remate de los puestos de comercio, más de 500 puestos que se instalan y bajan los precios para que la gente se lleve todos los últimos remanentes de lo que trajeron para esta Pampilla. Y el domingo se espera que ya la mayoría de los campistas diga adiós a esta, que probablemente lo conversábamos recién con Jaime Rojas, nuestro camarógrafo, es sin duda la celebración más extensa en los últimos años aquí en Coquimbo. Casi nueve días de fiesta para acampar en La Pampilla y pasarlo muy bien. Yo los quiero invitar a la que revisemos las declaraciones de quienes disfrutaron la noche del show de Juanes en el escenario de La Pampilla 2018. La verdad me siento muy feliz. Al final un poquito pude entender la dimensión de la cantidad de gente que había ahí. Me siento muy feliz porque siempre que vengo a Chile, pues encuentro un cariño de la gente muy fuerte. Y la verdad me siento muy feliz de haber sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica. Estoy muy agradecido, muy agradecido. Te veo disfrutar del show de Juanes. ¿Cómo la estás pasando hoy día? Espectacular. Un ídolo. ¡Súper! ¡Un ídolo! ¿De la colombiana? ¡Por supuesto! ¡Orgullosa! ¡Orgullosa de nuestro talento! ¡Vinco horas de viaje que valen la pena! ¿De dónde viniste? De Santiago. Venimos todas chicas del fan club. Todo súper bien porque pues uno es de Colombia, pues claro, encontrarse con el artista aquí colombiano. Espectacular. Agradecemos a la alcaldía de Coquimbo por traernos a esta grande artista de la talla de Juanes, pues a la hora del trámite. La máxima. ¡Súper felices! ¡Efectacular! Hasta el momento lo mejor que se ha presentado. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu canción preferida? Para tu amor. Un show impecable entonces, el de Juanes, que comenzó alrededor de las 22.30 y duró casi dos horas. Mucha gente que vino de distintas partes del país para poder presenciar el show del artista colombiano, el artista principal de esta pampilla 2018. Pero recuerde, todavía queda una noche de festejos aquí en Coquimbo. No hemos tenido lluvia, no hemos tenido problemas de suspensión de fondas. La fiesta parece interminable en estos días aquí en la región de Coquimbo, que además nos ha acompañado con excelente clima. Veíamos que Iván Torres nos pronosticaba 23 grados para vivir en La Serena. A esta hora ya está despejado. Tenemos aproximadamente unos 12, 13 grados. Va a salir pronto el sol. Y para aquellos que se quedaron y hicieron extensas estas fiestas patrias, todavía les quedan tres días de descanso para retornar ya el lunes al trabajo y tratar de volver poco a poco a la normalidad, Carola. Va a costar volver a la rutina, va a costar. Muchísimas gracias que sigan celebrando y pasándolo muy bien, Antonio, allá en La Serena. Que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Sigamos pasándolo muy, muy bien. Bueno, es que Carola Gutiérrez solamente nos invita a eso. ¿Cómo estás, Caronita? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Cuando la llegada, no sé si todavía de la primavera. Iván Torres dijo mañana en la noche, pero las temperaturas hoy nos acompañan. Están un poquito mejor, están un poquito mejor. Vamos a comenzar con noticias dulces y agrar. Yo diría que podría estar en el punto medio porque me encantan, nos encantan y sobre todo porque su gira va a durar un año. Y estamos hablando de la legendaria banda de rock Kiss que anunció su retiro de los escenarios luego de más de cuatro décadas de carrera. El grupo famoso por sus impactantes presentaciones en vivo prometió que su última gira mundial será la más espectacular que han hecho en su historia. Será la última vez que el mundo podrá ver en vivo a uno de los mayores espectáculos que el rock haya engendrado. Tras más de 40 años de música y excesos, la mítica banda estadounidense Kiss anunció su última gira mundial. Conocidos por su maquillaje facial y extravagantes trajes, el grupo se dio a conocer a mediados de los 70 gracias a sus presentaciones en vivo. Pirotecnia, fuego, cohetes, cañones, guitarras con humo, sangre falsa y sus integrantes volando por el escenario o por sobre el público son algunos de los elementos que han aderezado su música. La despedida no será menos. En sus redes sociales, los líderes de la banda, el bajista y vocalista Jim Simmons y el guitarrista y vocalista Paul Stanley prometieron que su última gira mundial será la más ruidosa y espectacular historia de Kiss. Creo que es momento para Kiss de contemplar la posibilidad del retiro porque hay fatiga de material, que es algo evidente, en particular en Paul Stanley, pero también porque era el único apego y un enganche comercial como para hacer de estos próximos dos años un negocio muy rentable. Y vaya que Kiss sabe de eso, así que es como lo mejor de dos mundos. Las cifras de Kiss son tan impactantes como sus presentaciones. Publicaron más de 40 álbumes, 20 de ellos de estudio, han vendido más de 100 millones de discos y sus shows han sido transmitidos por televisión para más de 30 millones de espectadores. One Last Kiss, End of the Road Tour, es el nombre de la gira final, pero no es la primera vez que la banda anuncia su retiro. Sus fans más fieles recordarán que a comienzos del año 2000 anunciaron su última gira con el baterista Peter Criss. Espero que lo de Kiss sea, como dicen en el mundo de la industria, sin elástico, porque no tendría gracia de que el grupo luego dijera que se reúnen para grabar nuevo material, pero es un signo de los tiempos, es una era que está quedando atrás y los grandes baluartes del rock se están retirando. Es el fin de una era que algunos despedirán con tristeza y otros fieles al espíritu festivo que caracteriza a la banda. El Kiss ha tocado cinco veces en Chile, la última el 14 de abril de 2015. Las fechas y lugares en las que será la última gira de la banda serán anunciadas en las próximas semanas. Habrá que esperar para saber si los estadounidenses volverán a este rincón del mundo por sexta y ahora sí, última vez. Por eso hablaba que de Dulce y a Gras, porque se retiran en un buen momento en su carrera, manteniendo en alto el nombre de un espectáculo luminoso, lleno de efectos pirotécnicos, pero además anuncian una gira que va a durar un año. De lo Dulce y a Gras vamos a solo dulce y solo festejo. Fíjate que ayer la Academia de la Música anunció los nominados para el Latin Grammy 2018. Esta es la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación que reveló entonces los nominados a los Latin Grammy que se van a entregar en el mes de noviembre en Las Vegas. Y tenemos que contarles que fue una nominación bastante particular porque lo hicieron a través de las redes sociales donde diversos artistas latinos como J Balvin, Nicky Jam o Natalia Lafourcades presentaron en formato video los nominados de las categorías más importantes en esta ceremonia, entonces que se va a realizar el 15 de noviembre. Pero tenemos nominados que se pueden repetir el plato en la premiación y ahí está una chilena que tiene su nombre bien en lo alto por estos días, por este año. Estamos hablando de Mon Laferte que compite en Canción del Año con Antes de Ti, instancia en la que se enfrenta a Rosalía, a Carlos Vives y a Sebastián Yatra, también a Fito Páez, entre otros. Y por su parte, otro nombre chilero que aparece en este caso como nominado a nuevo mejor artista. Estamos hablando de Benjamín Walker que también va a competir con Karol G y el David Aguilar, entre otros. Un momento muy especial para nosotros, sobre todo porque Mon Laferte ha sido la que ha llevado el nombre de Chile más alto en esta premiación de los Latin Grammys. Recordemos que el año pasado ya obtuvo un galardón como mejor canción alternativa. Un momento que ratifica entonces la gran calidad y el gran camino que ha pavimentado entonces la artista chilena. Hace un tiempo no hubiésemos pensado con tener nominados, Karol. Imagínate el orgullo que ya haya obtenido un premio Mon Laferte y que se pueda estar ahí. Claro, o sea, hemos tenido artos nominados, pero nunca habíamos tenido un ganador con una estatuilla y dos años nominado de manera consecutiva. Estamos viendo más imágenes porque, por ejemplo, en Álbum del Año compiten Pompeto de Pablo Alborán, J Balvin, también Chico Buarque, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade y México por siempre, el gran regreso de Luis Miguel. Así es que vamos a ver cómo se comporta y cómo se resuelve entonces todos los premiados el próximo mes de noviembre ahí en la ciudad de Las Vegas. Tenemos que decir también que Persona del Año este año ha sido nominado nada menos que Maná. Vamos a volver a no tan buenas noticias que afectan a nuestro país y sobre todo a los seguidores de Daddy Yankee y Luis Fonsi. Aquí hay una madeja que hay que desenredar. ¿Saben por qué? Porque Daddy Yankee ha cancelado los conciertos junto a Luis Fonsi en Chile y acusa a la productora de incumplimientos de contrato. Los artistas tenían programas o presentaciones este 5, 6 y 7 de octubre en Santiago, en Concepción y Coquimbo. Y en algún momento nosotros celebramos que una dupla tan explosiva como esta pudiera salir de Santiago y fuera también a regiones. Sin embargo, el artista líder de la música urbana no podrá presentarse ante sus fans chilenos debido a que la empresa no cumplió con los términos de pago estipulados en el contrato, entre otros, sin cumplimiento. Y con estas palabras, ahí en un posteo en su cuenta en Instagram, el cartel Records anuncia entonces la cancelación de estos tres conciertos. Sin embargo, el comunicado de parte de la empresa que los contrata, que se llama Empire Digital, indicó que desmienten completamente las acusaciones infundidas emitidas por el artista en sus redes sociales. Además, detallaron que la cancelación no se debe a otra cosa que a exigencias no estipuladas en el contrato, impuestas en forma unilateral por el artista, las que dice relación con la presencia de Luis Fonsi con quien se niega a compartir escenario. Ahí está la madeja que hay que desenredar, porque por una parte se dice que la productora no cumple con las exigencias de los artistas y por otra que parece que hay una pugna entre ambos y que Daddy Yankee se habría de alguna manera resistido a tener conciertos con Luis Fonsi. Importante decir que la devolución de las entradas van a partir este lunes 24 de septiembre en Ticket... Ojalá que todo se resuelva. Eso sí que es una teleserie, vamos a estar muy pendientes. Pero, ya está dicho, ya está dicho. Todavía no hay primera sin segunda, ni tercera, ni cuarta. Porque la Semana de la Chirinidad en el Padre Hurtado se extiende hasta este día sábado. Para muchos de los que no pudieron disfrutar, por las lluvias, obviamente, pero ahí está Valentina Reyes, vestida de guasita. ¿Está la Vale? Está lista para seguir celebrando. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo está? No, no me puse el traje de guasita, pero hoy al mediodía me lo puedo poner porque a esa hora abre nuevamente el parque Hurtado. Vamos a preguntarle al alcalde Joaquín Lavín. Está la granja, que va a estar disponible justamente para esta reapertura a las 12 del día, hasta mañana a las 12 de la noche. Así que a dejar el despacito atrás porque todavía queda en pie de cueca alcalde Joaquín Lavín. Cuénteme, ¿a cuánto va a estar la entrada para poder volver a disfrutar de la Semana de la Chirinidad? Bueno, abrimos ahora a las 12, mañana todo el día, de las 7 y media de la mañana hasta las 12 de la noche. Los vecinos de las Condes Pitaguna y La Reina con tarjeta vecino entran gratis, aunque ya hayan ocupado su entrada, porque están preguntando, alcalde, yo ya fui, ¿puedo ir de nuevo? Sí, pueden venir gratis. Los que pagan son los de afuera y esos pagan 6 mil pesos la entrada, niños y adultos mayores, 2 mil pesos. Alcalde, ¿de qué se va a poder disfrutar en esta reapertura? Mira, lo mismo, la granja educativa, lo que más les gusta a los niños, estos cabritos que tienen 15 días, obviamente la gastronomía, los restaurantes, la comida al paso, los shows folclóricos, los cuatro cuartos hoy en la noche, mañana Jorge Yañez, 3x721, que son unas cuiqueras. Lo único distinto es que los shows de caballos de la Esplanada, porque en la Esplanada hay un poco de barro, está inestable, entonces las palmas, el peñaflor, el cuadro verde, carabineros, no se pueden presentar, pero van a ser reemplazados por carreras de caballos de la Chirena, carreras de burro, igual va a estar súper entretenido. Alcalde, y para los que son madrugadores, mañana hay un desayuno acampado desde las 7 de la mañana tan temprano. Sí, mañana a las 7 de la mañana, en lo que llamamos la lechería, que está aquí a pocos metros de esto, desayuno acampado, pan amasado, huevos revueltos, torte de milhojas, es lo que me gusta a mí, de todo. Y el tiempo nos va a acompañar, desde hoy día a 25 grados. Ojalá, ojalá que mañana. ¿Cuánto perdieron los fonderos por los días que el tiempo no estuvo? Eso es un misterio, porque los fonderos siempre dicen que perdieron, pero ayer estaban reaprovisionándose, no, así que tan mal no les fue. Pero mira, dicen que el día 18 cayó el público en un 30% más o menos por la lluvia. Perfecto, alcalde Joaquín Lavín, entonces todos invitados, todavía se puede celebrar la chilenidad y el llamado 18 chico, que justamente se celebra en este fin de semana después de las fiestas patrias. Con todo el ánimo y todas las ganas, entonces muchas gracias y mucho éxito también para todos los fonderos. Gracias Valentina. Nos vemos, buenos días. No confundamos el 18 chico, esta es otra fiesta. No la que vamos a hacer este fin de semana, dice usted. Bueno, comenzamos ya a despedir esta edición de Tu Mañana, les agradecemos por supuesto haberse informado con nosotros y que tenga un muy, pero muy buen fin de semana. Carola, lo mismo para ti. Gracias, nosotros nos vemos en la tardecita social. Verdad, verdad, que estabas con Carla Zunino. Que estés muy bien, chau. Chau. Hemos presentado Tu Mañana 24 Horas.